La noche apagará mi voz, si de tu mano puedo caminar Esta noche perderé mi tren, si me abrazas fuerte en el andén No existen las fuerzas que me aparten de tu herida Y soñaré, y de tus labios seré la última gota que apague tu ser Intimo despertar y en tu mirada quiero reflejar No me hace falta nada más, si te puedo soñar Y de tus labios seré la última gota que apague tu ser Intimo despertar y en tu mirada quiero reflejar No me hace falta nada más, si te puedo soñar Soñé que el tiempo se tomó antes de que salga de tu amor Y de tus labios seré la última gota que apague tu ser Intimo despertar y en tu mirada quiero reflejar No me hace falta nada más, si te puedo soñar Y de tus labios seré la última gota que apague tu ser Intimo despertar y en tu mirada quiero reflejar No me hace falta nada más, si te puedo soñar